¡Hola! Soy Elina y hoy les traigo un nuevo video de Roblox con Dani y a Dani. ¡Ali! ¡Ali! Y hoy vamos a jugar Escape Running Head. ¿Estás listo, Dani? Estoy preparado para escapar. Muy bueno, pero antes que nada, chicos, tienen que dejar su like ahora mismo. ¿Qué están esperando? Dejen su like y suscríbanse ya, ya, ya. Tanto a mi canal como al de Dani que se los dejo en la descripción. ¡Eso! Y también les dejo en la descripción nuestros otros canales porque tenemos muchos. Pero hay uno de música, bueno, dos de música que son nuevos que tienen que ir a suscribirse. ¡Son canalazos! ¡Así que suscríbanse! ¡Eso! ¿Estás listo, Dani? Estoy listo. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos. Tú sigue la flecha. ¡Uh! Mirá, yo caí acá arriba. Ok, pará, pará, porque estamos arriba. ¿Podemos ver algo desde acá? Creo que hay que ir así a la... ¡Ay! ¡Ay! ¡Eveline! ¡Eveline! ¿Para dónde hay que ir? ¡Hay dos cabezas! ¡Hay dos cabezas! Creo que estás yendo bien. ¡Ay, ay, ay! Que me mataron. ¡Dani! ¿Cómo que te mataron acá? No, porque yo no sabía... ¡Eveline! ¡Hay tres cabezas a una! Creo que está yendo bien. Está yendo bien, me parece. ¿Por qué ahora voy? Yo creo que no. ¡Hay cuatro cabezas! Vos llévate las cabezas, así yo paso. Gracias. ¿Qué? Hay que vienen todas hacia mí. Eso te viene. Hay que vienen todas hacia mí. Bueno, corre, Evelina, corre. Pero es que estoy atrapada, Dani. No, no, gira para la izquierda y otra vez para la izquierda. Ok, claro. Ahora estoy otra vez en el inicio. Si vengo por acá... ¿Vos qué onda? O sea, llegaste al final... No, te estoy esperando. ¿Pero por dónde fuiste? Aquí, ¿ves? Ahora ten cuidado y salta. Ok, acá las perdemos. Listo, listo. Ok. Y ahora... Hay que ir hacia la izquierda, ¿no? Ay, Eveline, cuidado. Tu primera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me lo tiré! ¡Eso! ¿Qué yo hice eso? No, estoy muerta. ¿Cómo estás muerta? No, no, no. ¡Ay, Eveline! ¡Cora son tres! Te las tiré, te las tiré en la cara. ¡Pero tía! ¡Pero tía! ¡Ah! 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 ¡Para qué, tía! ¡Qué Dios! Vale, estoy bien. Eveline, pero salta aquí. Pero si acá decías que había que venir para acá. ¿Cómo para dónde? Hay que venir para acá. Ah, es verdad. Y vi una flecha. Sí, había una flecha enorme. Por eso vine, Dani. ¿Qué? Son tres. Mira, hacemos una cosa. ¿A vos una cosa? ¿Qué? ¿Cuál cosa? A ver, decime vos. Tú me querías utilizar como cebo, ¿verdad? No, no, te iba a decir que saliéramos los dos. Uno para la derecha, uno para la izquierda a la vez y ver qué pasa. Bueno, estoy preparado. Ok. Tú a la izquierda. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ah! ¡Me mató! A ti también. ¿A vos también? A ti también. Creo que mi estrategia no funcionó. Vale, yo la traigo, ven. ¿En serio? Sí. ¿Ves? Tú escapa. Escapa, 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 escapa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me escapé! ¡Me escapé! ¿En serio? Sí, Dani, llegué. Llegué hasta acá. Para. A ver si lo puedo traer yo hasta acá. No, no, tranqui, tranqui, tranqui. Seguro, pues. Si no bajo. Mira, mira. La estrategia. ¿Qué estrategia? Dos. ¡Ay, ay, ay, que vas bien, vas bien. Dale, Dani. ¡Tres! ¡Vamos! ¡Lo he troleado! Lo logramos, Dani. Con esto nos vamos al próximo nivel. Tenemos que ir al nivel dos. Ok. Hola. Y ahora son puertas. Hay dos puertas. Claro. Eh, la izquierda y la derecha. ¿A cuál vamos? Eh, izquierda. Ok, vamos a la izquierda. ¿Atra vez a la izquierda? Tú sí. ¿Por qué no? No sé, qué sé yo. Vamos. Ay, que hay una cabeza. Ok, adiós. Venga, adiós. No sé si es por acá o no. Nos está siguiendo un tocino, eh. Ay, ay, ay. No importa, mejor. Mejor. Cuantos más seamos, mejor. Corre, tocinillo, corre. No tengo ni idea de si lo estoy haciendo bien o no. O sea, no sé dónde estoy yendo. Yo estoy siguiendo al tocino. Tú también, ¿verdad? Sí. ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás, Dani! ¡Atrás, volvé, volvé, volvé! Había un checkpoint. Voy atrás, 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 atrás. Evelyn. ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? Acá, acá, acá. Ah. ¿Ves? Y yo no lo había tocado y me iba a... ¡Uh! ¡No! Pero seguiste de largo, Daniel. Si se veía que estaba la cabeza enorme ahí. Sí, pero lo intenté y... Vení, vení hacia acá. Vení hacia el costado, listo. Y acá lo mismo, eh. Con cuidadito. Y acá lo mismo. Ok. Y acá también. ¡Pero, loco! ¡No! ¡No! La verdad era retro, listo. ¿Ves? Como no había que seguir, 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 seguir. En la mayoría sí. Para, vamos a concentrarnos. Sigue, sigue. Ay, no. Este no era. No puede ser. Esto está siendo muy complicado, eh. Se sigue tres. Ok. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Ahora estoy cuidado. Y ahora que tenemos que ir acá. Ahora se sigue ahí, tienes que frenar en la otra. Ok. Frena. Listo. Y ahora, ¿ves? Ahí te hay que ir hacia adelante, no hacia el costado. ¿Ves? Ok. Lo logramos. Gracias, Dani. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Sigue otro checkpoint. Vamos. Ok. Ok. Y ahora, tenemos que ir por acá y acá. Me recuerdan a los titanes de Attack on Titan. La verdad que sí. Son enormes. No sé por dónde hay que ir. Por acá, por acá, por acá. ¿Cómo sabes que es por ahí? ¿Qué sé yo? Yo me mando. ¿Te me estás inventando? No, no me lo inventé. No me lo inventé. Vamos. Vamos al tres, Dani. Vamos. 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 Vamos al stage tres. Y ahora... Uy. 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 Hacia la derecha hay que ir, ¿verdad? Sí, bueno. Ahí será. Aquí, Evelyn. ¿Qué? Mira eso. ¿Qué? Empieza a haber cabezas mamadísimas. Uy, hay unos gigantes ahí. Y están apilados. Y van de a tres. Esto me da miedo, Dani. Tú salta. Vení, vení, vos vení. Acá a la derecha, ¿verdad? Sí. No sé, pero yo... Yo me lo acabo de inventar. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, Evelyn! Cuidado, cuidado. Acá hay una cabeza. ¿Te voliste? No. Ok. No sé qué es este. No, es un tazón. Ah. La taza gira. Ok. Genial. Entonces, ahora por acá. Mira, hay una chica. Hostia, ¿y esto? Uy, hay... ¿Qué onda? ¿Dónde hay que...? ¿Por aquí? ¿Dónde? ¡Ah! No. ¿No? Entonces, ¿qué? ¿Hay que pasar por ahí? No se puede. No, no, ya, Dani. No, no se podía. Para, creo que... No, no es por ahí, o sí. O por la izquierda, capaz. A ver. Creo que lo hemos hecho mal. A ver, ahí voy. Ahí te alcanzo. ¿Es para el otro lado? No, sí. A ver, voy hacia allá. Hola. ¿Qué tal? Volví todo hacia atrás a ver si era por acá. Ay, Dani, cuidado. ¡Vienen las tres! ¡Loco! Ay, 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 que me salvé. Sí, creo que es por acá. Ok, ok, ok. Con cuidado, Dani. ¡Eh! ¡No, Dani! ¡Pero loco! Es súper difícil. Intentá no tocar el tazón. Voy. Intentá no tocar el tazón. Yo fui por el costado y me lo toqué. Estoy llegando. Y me salvé. Estoy llegando y hay un montón de cabezas. ¡Cabez! Vos podés, vos podés. ¿Y ahora? Saltá por el costado, pero no toques lo negro, así no te lleva. Dale, saltá rápido. Listo. Ok, ¿y ahora? Por lo rojo, ¿no? Hay que venir por acá. Hay que llegar a lo rojo. Cuidado. Listo. Uf, lo logramos. Y acá, checkpoint. Lo que significa que lo difícil está por ahí. Y que lo que significa también que lo estamos haciendo bien. Sí, y que va a estar difícil. Seguramente, porque si no, no te pondrían un checkpoint. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dani, sí que está difícil! ¿Cómo que está? ¡Hola! ¡Estamos amadísimos! ¡Corre, vos corre! ¡Pero que me está, pero, Evelyn! ¡Evelyn! ¡Que me persigue! ¡No, no, no! Que hay otro. Para, 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 que son cuatro. Acá hay más, ¿eh? Mira esto, Dani. Hola. Mira esto. No, tío, pero este nivel ya es imposible. No sé para dónde hay que ir. Estoy mirando eso. Ahora, no, ahí, al fondo, donde están las tres cabezas. Claro. Ah, mira, es verdad. Ok, Dani, vamos. Ok, yo me voy por acá. ¡Ay, ay, ay! ¡No, para el otro lado! ¡Pero salta, Evelyn! ¡Pero salta, Evelyn! ¡Es que no sabía que era para el otro lado esa! ¡Listo! Ya está. Nos sobrevivimos. Por ahora, al menos. ¿Y acá? Aquí hay otro, otro cabezo. ¡Vos corre! ¡Vos corre! Estoy cuidado con el cabezo. Ok, listo. Checkpoint. Vamos. Vamos que tenemos que estar cerca. Pero, ¡ay! ¡Ay! Que viene una cabeza gigante. ¡Pare, Evelyn! Esto ya se ha terminado, ¿verdad? Yo creo que sí. Creo que estamos terminando. ¡No! ¡Ah! ¡Salta! Sí, estoy saltando, Evelyn. Pero vienen muchos. Dani, hay otro checkpoint. Pero, ¿loco? ¿Cuánto van a hacer? ¿Qué es esto? ¡No! No. Esto es pasarse. Esto es pasarse. O sea... Ok. No pasa nada, Evelyn. Tenemos que seguir... Me voy a morir. Me voy a morir. Vamos a matar. Vamos a matar. Bueno, así, esto es una buena estrategia, la verdad. Yo me mandé y dije que sea lo que tenga que... Sobreviví. No, ya veo, ya. ¿Siguiste una buena estrategia? Sí. Yo me mandé y dije que pase lo que tenga que pasar. Dani, ¿vamos al próximo? Sí, pero me diste miedo. Vamos al que sigue. A ver si podemos pasarlo. Por ahora nos lo venimos pasando prácticamente... Bastante bien, además. Sí, pero no sé, porque cada vez se van poniendo más difícil. Entonces, a ver, veamos. Este es fácil. ¿Esto sí? Ok. ¿Esta? ¿Pudiera sido chistoso que te matara después de haber dicho que era fácil? ¡Hala! ¿Y esta cabeza gigante? ¿What? ¿No es este? Sí, es un cabezón. ¿Estás quieta? O sea, no sé nada. Es como decoración. Bueno, yo no diría exacto. ¡No! Aquí hay que subir más. Para, que me caí. ¿En serio? Para, es complicado este. Sí, cuidado, porque hay una parte donde baja. Y hay que... No, ahí hay que... Ahí da la vuelta. Eso. Porque si no te ibas a ir directo hacia las cabezas. Ok, tenemos que subir estas escaleras. Y ahora otras puertas. Yo te sigo. Yo te sigo. Por ahora venimos bastante bien. Ven por aquí. Me lo estoy inventando, ¿eh? No por aquí. Ah, me perdí, me perdí. Ok, vamos a ver si lo logramos escapar. Anda, mira, otra puerta. Ah, mira. Ah, mira. ¿Lo vamos haciendo bien o muy mal? No, bien. Bien. Checkpoint. Eso, Dani. Ok, y acá... ¿U? No, Evelyn. No. Me morí. Seguiste lo mismo que yo, ¿verdad? Sí. Teníamos que ir hacia la izquierda. Sí. Ok. Ok, acá hay que ir hacia la izquierda. Hace un checkpoint. Métale un checkpoint. ¿Qué? ¿Hay un checkpoint? Sí, a ver acá. Vamos por acá, que acá no hay nadie. Ok, corre. Yo me mandé por donde no hay nadie y ahora estoy siguiendo una persona que no conozco porque sí. Tú siga a la persona que capaz tiene... Sabes que llevamos una puerta y sabes que terminamos. ¡No, pasamos! ¡Vamos! ¡No puede ser nosotros, Dani! Sí, sí, sí. Ok, vale. Esto tiene que ser complicado. Bueno, esto es de cristal. Para. Ahora tiene peluca. Ahora ha evolucionado. Ahora tiene peluca. Sí, tiene peluca. Vení. ¿Dónde está? Ahí está. Esto es de cristal. Sí. Puramente. Eso lo hace más difícil. Porque vos no sabés realmente si está yendo bien o no. Bueno. Y si te van a atacar o no. La salté. Dani, acabo de saltar una cabeza gigante. Lo acabo de ver. Y te acabas de quedar atrapada. Sí. Sí, sí, sí. Me quedé atrapada. Ok. Ven. ¡Ah! Me morí. Vale, era por el otro lado entonces. ¿Por qué es el otro lado? Para la derecha. Claro. Ok. ¿Vos dónde estás? Ahí te veo. Estás medio perdido, ¿no? No, me pasé. Llega el checkpoint. ¿Y cómo? ¿Cómo fuiste? Mira, aquí. Necesito ayuda, Dani. Voy, Evelyn. Sigue por ahí. Y luego para la derecha. Acá a la izquierda. A eso, a la izquierda. Pero cuidado con la cabeza. Despíztala. Tengo que llevarme la cabeza. Yo me llevo esta. Yo me llevo esta. Yo me la llevo. Me la llevo. A la derecha ahora. ¡Derecha! Ahí, ahí. ¡Ah! Eso a la izquierda, Dani. Eso. Eso. A tu otra derecha. Eso a la izquierda. Y me la voy a tu por la derecha. Tu otra derecha. Listo. ¿Ves? Realmente querías que terminase. Sí, sí, sí. Realmente querías que llegase al checkpoint. Me estás diciendo que... Ah, no. Le salté en la cabeza a Dani. Le toqué la peluca y no me hizo nada. Bueno, capaz la peluca... No, acá no era. No, Evelyn. Ok. Estoy viva. Me la liaste. ¿Estás vivo? Sí. Sí. Pero no gracias a ti. Oh, oh. No, no me sigas. ¿Por qué me seguí, Daniel? Porque pensó que tenías criterio. ¡No! No sé. Me mató. Me mató. Pensaba que tenías criterio. Daniel, estamos en un laberinto de cristal. No tengo ni la más pálida idea de qué estamos haciendo. Ok. Y me olí a encerrar. ¿Entendés? O sea que... Pasaste. No. Para ver. Ah, hay que ir todo por la izquierda. Ok. Hay un camino y después tenés que agarrar todo hasta la izquierda. Dale, Dani. Vos podés. Ok. No tengo ni idea de si lo estás haciendo bien. Pero... Ah, pará. Puedo ponerme arriba y... No, no llego. Sí, Evelyn. Listo. Acá estás. Listo. Llegaste. Vamos. Acá están las escaleras. ¿Nos llevarán estas? Creo que no la hemos pasado, eh. ¿Vos decís? Yo creo que sí. No, hay una cabeza ahí. Otro B. Es una cabeza enorme. Mira, una pelota. No la tocaría. Es una moneda. ¡Ay, no! ¡Te dije que no la toques! No, no tenías que haber tocado la moneda, la verdad. No, no, no. Vení. Porque acá hay otra cabeza. Qué turbia. Qué miedo me da. Y acá... Este no, porque se rompe. Y de la izquierda... Bueno. Y ahora este se rompe. ¡Ay, cuidado, Dani! ¿Evelyn? No, tenés que esperar. Tenés que esperar, creo. ¿Ahí ves? Bueno. Es lo que quieras. Igual ganas. Hay otra moneda. ¿Ves? Sí. Vámonos al próximo, Dani. Dale. Ok. ¡Vamos! ¡Etapa número 6! Guad, y en este ya no se ve. Guad, pero este ya es caro porque es el de miedo. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Siempre me gusta. Ok. No. No, mejor derecha. No, olvídalo. Mejor derecha, sí. Ok, dale. Yo te sigo. Tú sígueme. De una puerta. Tú sígueme. Te sigo. Izquierda. Ok. ¿Tenés idea de qué estás haciendo? No. Derecha. Ok. Derecha aquí. Sí, porque del otro lado había una cabeza. Es que... ¡No! ¡Me mataste! Eh, ¿para qué me sigues? ¡Ey! Porque me dijiste que te siguieras. Ay, mírate. Yo hago bien ahora. Mira, ven. Derecha. Ok. Derecha. Te sigo. Por acá íbamos bien, creo, porque nos cruzamos con una puerta. Derecha. Derecha. Ok. Derecha. Izquierda. Ok. Acá vamos... Por ahora estamos haciendo lo mismo que hicimos antes. Derecha. Izquierda. Me voy a poner de nuevo, por favor. Derecha, digo. Aquí hay una cabeza. Así que sigue para aquí. Y ahora ven por aquí. Y ahora ven por aquí. Y ahora ven por aquí. ¿Por qué no? Por aquí. Y ahora por aquí. No, por aquí no hay nada. Pero por aquí sí. ¿Ahí sí? Me estoy inventando todo. Un checkpoint. ¡Oh, mirá! Bueno, bien. Bueno, ven por aquí ahora. Te sigo, te sigo. Ah, me choqué cuando una pared. No, tranquila, tú sígame. Mira, ahí hay un balón de fútbol. Sí, y eso nos mata. No lo siga, no. No sé. Por la duda no lo toquemos. Ven por aquí. Tengo miedo. Y ahora ven por aquí. Ven por aquí. ¡Ah, hay una flecha! Lo he hecho bien. Mira. ¡Me lo inventé! No sé cómo, pero lo hiciste. Acá a la derecha. Sí, sí. Ok. Y acá a la izquierda. Listo. Y acá a la izquierda. No, no, no. Ah, ¿hay que seguir? Aquí. Ok, a la izquierda, acá. Cuidado, eh. Y acá hay que notar, ¿no? Anda, mira, nos la vamos a pasar. No me lo puedo creer. ¿Qué? Vamos al próximo. Vamos al próximo. ¡Vamos! Ok. Y estamos en el nivel 7. ¡Hostia! Es 2D. ¿Te persigue? No me digas. No, 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 no. ¡Ta, ta, ta! ¡Qué guapo! Es como el Mario. ¡No puede ser! Ta, 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 ta. No, no, no. Ay, está quieta esa. Mira, después de pasarnos el Inártico Sobi, podemos pasarnos todo. Uy, cuidado, que esa se movía. Me mató. En serio, no. Me mató antes de tomar el checkpoint. ¡No, Dani! ¡Ey, que estoy llegando, tranquila! Bueno, mientras yo voy explorando cómo sigue. Hay algo de estos que te llevan. Y tenés que tener cuidado porque te llevo directo hacia la cabeza. A mí no me ha caído en el checkpoint. ¿En serio, Aveline? Sí. Mira, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Tenés que saltar justo. No te veo en el checkpoint. Porque ya pasé. ¿Otro? Tenés que saltar justo ahí. Pero te pasaste dos checkpoint. No, 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 no. Que pasé el checkpoint, pero me fui, pero estoy cerca. Dale, Dani, vení. Hola. Eso. Muy bien. ¿Y acá qué hay? O sea, estamos saltando. Cuidado. Vamos a ver qué hay. ¿Y ahora salta? Salta. ¿Listo? Saltamos de nuevo. Y otra vez. Cuidado que venga, que venga un poco. Ahí está. ¡Saltó! Me troleó, loco. Uy, saltó, pero no llegué. Dani, ahí está el checkpoint. ¿En serio llegaste? Ahí está el checkpoint. ¿En serio llegaste? Si te haces eso, y está el checkpoint, y después llueven cabezas. Pero está salto. ¡Pero saltó otra vez! Me morí. Tenés que esperar a que salte, y después pasar. Ok, lo entiendo. Esperá a que salte, y después salta vos. Esperá a que salte, y luego salto yo. Ok, estoy donde salta. Yo me estoy adelantando. Ahí saltó. Listo, 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 listo. Voy a llegar al checkpoint. Dale, Dani. Ahí hay otra cabeza. Espero. Suerte con esto. Está difícil. ¡No! Bueno, al menos llegué. ¡Pero loco! No, no llegué. ¿Cómo que no? Te lo juro. ¿En serio? Te lo juro. Bueno, no pasa nada, Dani. Soy lo mambo. Evelyn, es que no, es que no, es que, es que... Mira, yo pensé que en estos juegos a vos estaba mejor, pero no pasa nada. Me la mando mal alto. No. Sí. No pasa nada. Mira, vamos a hacer una cosa, llegamos a muchos niveles juntos. Llega al checkpoint. ¿Llegaste? Bueno, ya pasé un montón. ¿Cómo que ya pasaste un montón? Para. Estoy en un lugar naranja. Me mató, me mató. Tuma. Digo... No, tuve que ir al checkpoint. ¿A qué checkpoint? No, o sea, donde estás vos seguramente. ¿Naranja? ¿Qué naranja? ¿Es naranja donde estás? Eh, no. Estoy en un lugar con flechas. Es el que te lleva. ¿Estás ahí? No, no me paro de morir ahora. Estoy en un lugar donde me llevan con flechas. Sí, entonces es el mismo que yo. Para, que es como naranja. Me mató. No, 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 no. ¿No te moriste? No, no, sabes que no. Creo que me lo voy a pasar. Dale, Dani. Vos podés. Al final serás mejor que yo. ¿Tú vas a llevar a un lugar blanco? Eh, si te vas con el tobogán porque vas directo a una cabeza. Pues no, me lo he pasado. Bueno, pues bien. ¿Me lo he pasado? ¿Tú te lo has pasado? No. Ah, pues yo sí. Qué bien. ¿Cómo lo tenés que hacer en esa parte del tobogán? Eh, me tiré y saltó justamente. ¿Saltó solo? ¿No hiciste nada? ¿No? A ver. Pero es que yo no hice nada y me morí. Bueno, ánimo. Mira, salta. Bueno, no saltes. Quédate. ¿Ves? Eh, yo salté por eso. ¡Vamos a otra etapa! Dani. ¿Qué? Llegamos al noveno. Nos quedan solo dos. ¿En serio? Así que, corre. Corro. Soy ti. ¡Ay, Evelyn! Pero no había. Corre. Esperá, pero a mí no me mató. Mirame. Hola. Hola. No, no llegué. Para. Es que, claro, se está tirando un alientito por aquí. Claro, es como que te estornuda en la cara, más o menos. Claro. Tenemos que esperar a que pare para poder pasar. Ok. Evelyn, es re largo. Sí. Ahí está. ¡Ay! ¡Ay! Esto te conduce ahora. Ten cuidado, eh. Esperá, esperá. Espérame. Te espero en este checkpoint. No sé que estás hablando. ¿Cómo? Que te tira. Ah, sí, ya veo. Ok. ¿Listo? Hola. ¿Qué tal? ¿Y ahora qué hay que hacer? Hola, buenas tardes. Ahora, no sé. Supongo que les quede el camino. Uy. No, es que se van rompiendo el camino. Sí, sí, sí. Me lo estás tirando. Dios. Pero andá por otro. ¡Dios! ¡Listo! Es más camino. ¡Loco! Ok. ¿Y acá? ¿Qué onda? Ok. Por aquí. Ok. Por aquí. ¡Ay! ¡El cabeza! Ok. No, Evelyn. ¡Evelyn! ¿Qué nombre? ¡Ay, ay, ay! Lo estoy pasando. Lo estoy pasando. ¡No, Evelyn! ¡No! ¡Yo también! No, Dani. Esto ya creo que es un nivel muy complicado. Para, para. Si están todos en el agua. Vamos a intentar a ver si logramos. ¿Ya está? ¿Ya está? Si están todos en el agua. Ahí está. Lo logré, lo logré. Están dando un bañito. No, no, no. Igual estamos... ¡Loco! ¡Loco! Para, 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 para. Tú sigue por aquí. Ven. Tú sígueme. Yo te sigo. Follow me. Follow me. Te sigo, te sigo. Follow me con cuidado. Be careful. Ok. Lo logramos. Ok. Hacemos como que no existimos y como que no existen, ¿viste? Y pasamos. ¿What? Ahora tiramos las de nieve, ¿eh? Ok, Evelyn. Tranquila. No, no. Pasamos, pasamos. Ten cuidado con las cabezas. Pero es que tenés que tener cuidado. Con las cabezas, con las pelotas, con quemas. No, me tiró. No. Salté yo. No. Me tiró. ¿What? Ah, sigo viva. Dani, ¿vos estás bien? Sí, me tiró un poquito, pero sigo bien. Si te vas por un lado. Sí, yo llegué bien por el lado, ¿eh? Por eso te estoy diciendo. Yo también. Hola. En serio sigue. No, es que mira cómo sigue. Bueno. Por un lado. Es que te caes encima. Cuál tu hogar. Ok. Pará. Me lo estoy pasando. Ok. Me lo pasé. ¿Ya? Sí, te lo juro. ¿Pero cómo hiciste? No sé, me tiré y se fue. Y me lo pasé. Ok. Yo estoy yendo, ¿eh? Espérame. Espérame, Dani. Yo te doy ánimos. Ánimos. ¡Ya llego, Dani! ¡Ánimos! ¡Ya llego, Dani! ¡Llegué, Dani! ¡Vamos! No me lo puedo creer. Pará. Es en un stage aparte. No en el 9. ¿Cómo que no en el 9? No, me siento estafadísima. ¿En serio? Sí, no en el 9. Este es el 9. Pero bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Quiero que dejen muchos likes si quieren que juguemos los dos últimos niveles y si quieren que los juguemos con el team. Así que, ¿qué están esperando todos? A ver, suscríbete a suscribirse. ¡Ya, ya, ya! Le ando a mi canal como al de Dani. Y ahora sí les digo qué será. Hasta la próxima. ¡Chau! 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 Por llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Chau! 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 Gracias.